El director general de la PNC denunció que la escalada de violencia provocada por grupos delictivos es de manera deliberada, con el propósito de presionar al gobierno. Un ambiente similar se registró en meses anteriores, asegura. Solo el jueves se reportaron más de 30 homicidios, gran parte en el oriente del país. Ha ocurrido en los meses anteriores, sobre todo el mes de mayo y el mes de junio, que fueron también meses elevados en cuanto a la incidencia del homicidio, lo que podemos decir es que estamos ante una situación donde claramente estructuras delictivas, sobre todo en el oriente del país, están de una forma deliberada cometiendo estos casos con el objeto de provocar esta situación precisamente, con el objeto de incrementar los casos y pues que el gobierno se vea expuesto a esta situación. Asegura que la policía está tomando las acciones necesarias para neutralizar la planificada escalada de violencia. Estamos trabajando desde que esta situación inició, sobre todo en el oriente del país, principalmente en los departamentos de Usulután y San Miguel. Las labores de control se están llevando a cabo, sin embargo hemos visto, tanto en el departamento de Usulután como San Miguel, que se está desarrollando una especie como de rol, es decir, un día en particular son ciertas estructuras las que cometen los hechos, al siguiente día son estructuras diferentes de otras zonas de estos departamentos, en algunos momentos en la zona norte, otras en la zona sur, otras en las cabeceras departamentales. Sobre el caso del investigador de la policía asesinado la noche del jueves en San Miguel, dice que lo están investigando. Además, cree importante hacer llegar más recursos a la institución y ve positiva la propuesta de un nuevo impuesto para financiar actividades de seguridad pública. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.